Demasiado fácil se les da vueltas porque eras todos superhéroes miren qué habilidad señores qué habilidad qué habilidad ahí está miren cómo juego miren cómo qué tal quién hace esas cosas me llaman z me llaman z chicas creo que es automático para pues si así era pero hacerlo mañana mañana le vamos a meter para para poder obtener esa por fin esa carta legendaria de 19 que no lo tengo o lo que pasa aquí ¿qué puedo hacer? si alguien habla inglés en el stream me diga que no tengo problema de hablar inglés sorry por no hablar inglés, solo español cuando intento pasar el nivel ojalá pero sé que a veces las personas que juegan ese tipo de juegos son la gente inglesa ¿cómo que hago? ¿qué hago acá? es gratis ya 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 te tengo ya te tengo ya te tengo ¿Por dónde? Es como una especie de puzzle, ¿no? A ver, nos vamos. Ahí está. Por acá debería... Por acá debería haber un tubo o algo. No lo sé. A ver. Ah, ya. Vengo hasta acá y que caiga. Y por acá va subiendo, ¿no? Por acá va subiendo, ya. Yo lo termine en una hora, mientras abriría el minimarket de madre de 6 a 7 am, el evento. Ok, ahí sí. Hay que usar mecánica del hongo venenoso. Ya. Lo traemos por acá, longuito, nada más. Y subamos. Ya está. Písalo. Písalo. Y... Ahí está. Ya. Entonces... ¿Qué hace esto? Sube. 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 ¿Cómo hacemos que eso va? ¿Que el honguito hace algo? ¿Qué hace algo? ¿Qué hace algo? ¿Qué hace algo? ¿Qué hace algo? Ya. Ya subió, ya subió. Ahora él lo pisa. Ah, había algo que no me dejaba pasar. Había algo que no me dejaba pasar. ¿Ya? Había una pared de esto. Una pared de... De estas plantitas. De esta... ¿Cómo se llaman estos cubos? Esos cubos que se transforman en moneda. Entonces, vámonos. Vámonos. El evento estuvo un poco malo. Las cartas que dieron por a punto estuvieran me... Pero menos mal no la fregaron con el evento de neutral. ¿Ya? Por eso me salió un poquito más esto, ¿no? Así. 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 Y así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos aprendiendo, pero vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo, ¿ya? Eh... Ya, checkpoint. Por la parte más difícil. Y con área dice... Al menos puede terminar mi mazo 2 con superhéroes y fantasía. Me gusta fantasía. Me gusta fantasía. Fantasigot. Como dice el tío Peter. Con el bicho. El COVID. ¿Tú crees? No, estás loco. ¿Cómo va a dar COVID? Tengo. Tengo tres o cuatro dosis de las vacunas, ¿ah? Eh... Fui uno de los primeros vacunados en Perú. Como mi presidente. Me salte la cola. Me salte la cola. Me salte la fila. Y... Me vacune primerito. Como todo... Yo lo veía cuando jugaba en el Mario Maker 1. Pero es bien gracioso Zeta. Yo lo veo de vez en cuando. Y... Me muero de risa. Me muero de risa. ¿Qué está pasando? ¿Se está explotando por acá? A ver. No. No puedo hacer esto. Comen las bombas con el Yoshi. Sí, pero... Pero no me da nada. No, no me ofenden, chicos. No me ofenden. Yo soy inofendible. Ah, ya. Mire, mire. Yo soy inofendible. Ay, caracoles. Caracoles. A ver. Uy. Uy. Ah. Nada más. Nada más. Vamos por este Yoshi. Vamos por este Yoshi. Ya, mire. No. 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 Vamos, Yoshi. Sálvame la vida. Sálvame la vida, Yoshi. No, Yoshi. ¿Qué hiciste? No, Yoshi. No. No. ¿Dónde estás? Ay, caramba. A ver. Si no te veías ofendido viendo cómo te hacía una crítica de Dino. Ay, chicos. La verdad que... Durante toda mi vida... No creo que me hayan ofendido tanto. O sea, solo te puedes ofender si te dejas ofender. Hay muchas formas de evitar esas cositas. La gente se aburre, ¿eh? Si a ustedes les molesta... Déjenlo que les moleste. Vamos a ver que se aburren. Si no, les hacen caso. El problema es cuando a ustedes les hacen caso. Ay, caramba. En el momento que a ustedes les hacen caso y les molesta... Ya... Efectivamente van a seguir haciendo. Ya. Pero si no, se van a aburrir. Y es más gracioso. Se vuelven tus amigos a veces. Ya está. Vamos a... Han visto al chinito. Hay un chinito que juega a Valorant, creo. Que le dicen... Eres un manco. Eres un chino manco. Y él, sí, soy un chino manco. Soy un chinito manco. Soy un chino manco. Y no soy chino. No soy coreano, creo. Pero... Pero es una verdad. Soy manco. O sea... ¿Cómo le puedo negar... A los demás? Que se... A ver. Por eso. No se ofendan. No se ofendan por nada. A ver. Lo logré. Por arriba entra... Agachadito. Paso sin miedo. Eres un manco como Jair17. No tienes nivel. No te me asustes, por favor. No te me vayas a asustar. No te me vayas a asustar, amiguito. Isauro. Ay, 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 ay. Ya comenzamos. Comenzamos fuerte. 20 segundos de velocidad. Vamos. Ay. Ay. Ay, ya. Y no. Ay, no. No, no llego. Triple salta nomás. ¿Tan malo? ¿Eh? Ay, ahí era... Ahí es así. Y de ahí así. Ay. Ya sé, ya. Ay. ¿Y cómo pasó esto? No, no, no No Llegamos, llegamos No, me paro demasiado rápido Estoy haciendo lo mejor que puedo Ya vámonos, chicos No te suscribas Ay, maldición Ahí es saltar Se me resbaló el dedo, chicos Se me resbaló el dedo Ahí está Ahí está Cuatro Vamos Tres, dos Ya Ah, ya te suscribiste y te suscribiste No te suscribiste y te suscribiste y te suscribiste y